Chicos, acabo de entrar al mapa y solo veo como una fogata. ¿Qué le hago? Sigue caminando. ¿Es el que dijiste que era español? Hola, sí, sí, ¿qué tal? Hola, hostia. ¿Colombiano? ¿Mitad colombiano? ¿Mitad colombiano? ¿Y dónde vive? Mi caragüense, vivo en Puebla. Qué fuerte, ¿no? No, 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 no. Qué fuerte. ¿Qué? Este güey nació en España y luego en Estados Unidos y se pasó a México. Ahí sí.